Es así como las autoridades estatales y municipales, encabezadas por la gobernadora Lorena Cuellar, reinauguraron las instalaciones de la unidad deportiva de Ixtacuixtla. Entre porras y festejos, los presentes agradecían la reapertura de este espacio a favor de la juventud y niñez del municipio. Tras el corte de listón y después de un recorrido por el campo de fútbol, las canchas de béisbol, fútbol rápido, básquetbol y la pista de tartán de cuatro carriles con las que cuenta la unidad, la gobernadora señaló que su administración está comprometida con el deporte. Hoy esta reapertura es importante para que los niños puedan tener un lugar de esparcimiento, donde puedan venir a acudir a hacer actividades de unidad, donde podamos trabajar en el tejido social, rescatando espacios como hoy, alegres, bonitos, que después de la pandemia, pues hoy escuchar las voces de los niños, escuchar los juegos, pues es una alegría que siempre estará en nuestro corazón. La mandataria estatal reiteró su compromiso y trabajo permanente para mantener acciones en favor de la niñez y juventud tlaxcalteca. Hoy felicito a todos los niños que hoy estuvieron aquí y que vengan a estas instalaciones tan lindas, que con el apoyo de expresidentes también de comunidad, regidores, el expresidente municipal, el hoy presidente municipal y hoy hacemos todos un equipo. Eso es lo bonito, que podamos hacer un equipo. En su oportunidad, el presidente municipal de Ixtacuistla, Jesús Rolando Pérez Saavedra, reconoció el trabajo de la gobernadora e informó que el ayuntamiento firmó un convenio para que una filial de coyotes de Tlaxcala entrene en esta unidad deportiva con el propósito de que niños y jóvenes practiquen esta disciplina. Hoy es un día memorable para este municipio y el que usted ponga a la disposición de la ciudadanía esta unidad deportiva es un orgullo para nosotros los istacuistlenses. Después de haber sido rehabilitada con una inversión de fondo a los municipios en varias etapas con 11 millones de pesos, quedando en condiciones dignas para que los niños, jóvenes y adultos practiquen actividades tanto deportivas como recreativas y de sano esparcimiento. Madres de familia agradecieron la apertura de esta unidad deportiva debido a que no solo los niños y jóvenes la podrán disfrutar, sino toda la población del municipio. Yo tengo un joven, yo tengo un joven que pues le interesa el deporte, pero pues no había este movimiento, entonces pues me parece muy bien y gracias a Dios y a la licenciada que nos está apoyando. Ya está muy bien para pues venir a disfrutar un ratito aquí en familia y pues está muy bonito ya. Considero grandioso el que hayan puesto la pista para correr, para caminar de ese material tan maravilloso que no se siente al caminar ni al correr, es algo nuevo y me parece excelente. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.